Ya estoy claro, menos mal que tengo este buen libro, voy a leer hasta que me aburra, voy a ir a duelo con todo, me tengo que ir y hasta que gane o pierda nomás. Yo igual, yo también, como que al principio estaba como muy asustada de irme, que hasta ahí un poco por lo que había dejado afuera, sinceramente, por la cuestión económica y todo. Y de repente fue como, oye, tú lo sabías ya antes de entrar acá, y lo otro era como que, igual, lo único que me preocupa es no salir lesionada aquí, ¿cachai? Yo sé que no me he ganado los 50 millones, eso lo tengo claro, porque independiente de que yo me pueda esforzar mucho en las pruebas y todo, hay competidores que claramente son mejores que yo. Sí. ¿Cachai? Yo difícil que le pueda ganar una competencia a Gonzalo Egas, difícil que le pueda ganar una competencia a la Angélica. Porque una cosa es que ella me caiga como para estar en la guata, que me molesta esta verla, y otra cosa es reconocer que la mina es una gaya, que es una competidora fuerte. O la Yanny también es una competidora fuerte. El Coca, Marcelo, tú, hay varias personas que aquí que son competidores súper fuertes y que es una cuestión de uno más uno o dos, no más. ¿Cachaste que terminó la votación? Estaba todo equivocado, ¿y si está todo el mío enojado? ¿Cómo es posible? Se supone que nosotros teníamos el control de la situación. O deberíamos haberlo tenido, ¿no? Yo vi caras largas en todo mi equipo. La Camila llorando, la Eliana para la... El Gonzalo estaba tranquilo, el Lonto seguía con su... Oye, no, estoy tranquilo conmigo mismo, estoy tranquilo conmigo mismo, pero todos como desconcertados con lo que había pasado. Si usted nomina a la Angélica, existen más posibilidades que entre la Leticia y la Camila Lely, alguna de ellas no se pueda ganar la inmunidad. Porque está claro que si la... Leticia, ¿se gana la inmunidad? ¿Se le va al carajo la...? De claro, de claro. Pero me molestó sí que la influencia de tu equipo sobre el mío. Entonces yo digo, ¿qué equipo tengo? No tengo equipo. Un equipo que nomina a su contendor más fuerte. ¿Cachai? La Angélica debe ser la más fuerte del equipo. Yo sería feliz si ella se fuera. Pero bien. Soñando, sería feliz que la Angélica se fuera porque es la persona que me cae mal. Para eso la nominan. Me molesta verla. Pero por lo mismo, te digo que es absurdo que mi equipo vote a la más fuerte. O sea, es por la posibilidad de seguir ganando las pruebas, son mínimas. ¿Y quién está haciendo las pruebas ahora? Nadie, po. Yo la veo. Hace un alto loso, ¿cachai? El Gonzalo Barrio lo tienen que perseguir para qué barrera. ¿Y quién va a hacer las pruebas después? Nadie, po. ¿Y quién va a ganar las pruebas? Yo creo que en parte me tienen mala porque a mí no me manipulan, ¿cachai? Creían que me manipulan la Angélica. La Angélica nunca me ha manipulado. Ningún voto ha tenido. De hecho, el coca incidió en que yo la primera vez no votara por Reynaldo y votara por Bruno. Yo la primera vez estaba decidido votar por Reynaldo. Y ahí entre Egas y yo. Mucho más fácil votar por mí, ¿no? ¿Entregas y tú? Es mucho más simple. Todo tu equipo votar por mí, te sumáis nomás. Claro, sí. ¿Viste? Sí, es súper sencillo. Es bien hecho. Lo tenés armadito el paquete. Cuentan nuestros libros de historia que en 1811 Chile fue el segundo país del mundo en abolir la esclavitud. Pero esta verdad escondía un pequeño resquicio, ya que el famoso decreto solo dejaba libertad a los hijos de los esclavos nacidos a partir de ese momento, no a quienes ya ejercían tan denigrante labor. Sin embargo, nunca faltaban los esclavos de espíritu libre, quienes se atrevían a rebelarse contra sus amos, claro que no atacándolos directamente, sino dándose a la fuga. Esto daba lugar a feroces persecuciones, que si terminaban con la captura del fugitivo, podían motivar desde crueles castigos hasta la muerte del sirviente. Todo para intimidar a quienes pretendieran seguir su ejemplo. Veamos cómo reaccionan nuestros participantes cuando este conflicto irrumpe sorpresivamente en la hacienda. ¡Por favor, aclame! ¡Venga, por favor, ayúdame! ¡Ayuda! Pero yo, mi patrón, me ando buscando. Necesito que me escondan. El tiempo va a explicar. ¡Ya venga! Mi patrón viene enseguida en el sur de la corta. ¡Aquí ven, ven, ven! ¡No, ya sé dónde, ya sé dónde! ¡Aquí, ven! ¡Métete aquí! ¡Aquí! ¡Ya, disimulen, disimulen, disimulen! ¿Qué pasa, señor? Muy buenas tardes. ¿Necesita hablar con la patrona de la casa? Sí, por favor. ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy don Diego Carrasco, hacendado de esta región. Y estoy buscando a un sirviente prófugo que escapó de mi hacienda. Lo voy a entrar aquí y exijo que me lo entreguen. ¡Va a tener que seguir buscando! ¡Va a ir la otra hacienda! Señor, va a tener que seguir buscando porque acá no está. Miren, le voy a advertir que tengo una comitiva de 20 hombres esperándome de afuera. A mí no me amenace, a mí no me amenace. ¿Sí? Bájeme el tono. A mí no. ¡No me lo entregan! Voy a confiscar todo lo que hay en esta hacienda. ¿Por qué? ¿Se está haciendo en mía? Perdón. Perdón. ¡Sal de donde quiera que esté! ¡Si no! Pero cuidado. Voy a confiscar a esta mujer. ¿Qué bajada está? Perdón, no. ¡Cártanme! ¡Voy a llamar a mis hombres! ¡Cártanme! ¡Suéltanme! No le estamos mintiendo, son menos tontos. ¡Suéltala! ¡Ya! ¡Me he soltado! ¡Suéltala! Está bien. Está bien. Aquí no, güey. Está bien. Cuidado con la doña. No tengo ninguna represalia contra ninguno de ustedes. Cuidado con la doña de la sienta. Mi asunto es con él. Aquí estoy. No necesita amenazar a nadie. Qué bueno que está dando la cara a esa bandija. Tienes mucho que explicarme. No tengo nada que explicarte. ¿Cómo que no, ladrón? ¿Y qué se supone que llevas ahí entonces? ¿Y qué ibas a hacer con la literatura subversiva que encontré entre tus cosas? Leer no es un crimen. Son ideas de estos tiempos que nacen a partir de la necesidad de justicia, libertad y derecho a autonomía. Además, fue su padre quien se propuso enseñarme a leer y me dio estas armas antes que muriera. Y ese es precisamente el error que yo voy a corregir. Nunca debió haberte dado tantas libertades siendo tú solamente un simple criado. Defínete. ¿O es que acaso te vas a esconder detrás de las faldas de ella? Aquí se fueron muy calabás, señores. ¡Dude! Te voy a devolver a la chingana de donde nunca debiste haber salido, carajo. Pero con la frente en alto. ¡Ponte de pie! ¡Ponte de pie! ¡Se tiró ya! ¡Pide, marrón! ¡Solamente un guacho! ¡Y te vas a morir siéndolo! ¡Ponte de pie! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien, bravo, bravo, bravo! ¡Bien, bravo, bravo! ¡Ajuntarse a todos para que practiquen un poco de esto! ¡Bien, bravo, bravo!